hola bienvenido a tu canal mesalian video channel estamos entregando la tercera parte de una nueva serie llamada historia secretos curiosidades jamás contadas de superviradventure presentada en vídeo de una forma especial y distinta a las que te hayan contado espero disfrutes todo acerca del hub o el centro y del pueblo de tortugas suscríbete al canal y no olvides dejar en el vídeo tu beir en like te sugiero activar los subtítulos ya que en algunos fragmentos de los vídeos te comentaré ciertas cosas que no podrás ver escritas en pantalla comenzamos con la tercera parte esta información vale millones el hub o centro el hub o traducido al español el centro es el área principal de superviradventure y te permite viajar entre los niveles el hub te lleva al divertido pueblo de tortugas al frío y resbaloso valles de la nieve al enigmático y misterioso desierto de bismote a la curiosa y espectacular casa gigante al increíble e inmenso universo del arcade al divertido mundo de misiones diarias de tristopio y por supuesto a la gran colmena también presenta ciertas mecánicas a los jugadores como por ejemplo la tienda de capital en donde puedes obtener ciertos regalos viendo anuncios como por ejemplo 100 monedas gratis al instante y las puedes ganar cada dos minutos obtener seis corazones de vida en el juego este efecto se quita cuando mueres o sales del juego detector de monedas te ayuda a encontrar con una línea la dirección en donde se encuentre la moneda más cercana y este efecto finaliza cuando abandonas el juego que otros regalos te gustaría que existieran en la tienda de capital luz deja tu comentario en el vídeo la tienda de capital luz aquí puedes apoyar al creador donando alrededor de dos dólares a cambio obtendrás acceso a cosméticos exclusivos monedas al doble cuando sales de un mundo sin anuncios tu vida sube de tres a seis la primera resurrección es gratis tristopio este mundo o tienda es realmente fascinante donde puedes encontrar una misión diaria en realidad virtual son 11 misiones que tienes que completar y obtener un conejo tristopio de regalo que los podrás canjear por cosméticos o sombreros y vestir a bayern de diferentes y divertidas maneras en el canal y en la descripción de este vídeo encontrarás los enlaces del vídeo de las 11 misiones de tristopio y también de todos los lugares donde están escondidos los 11 huevos de las misiones de ed hunt tienda de cosméticos aquí es donde puedes obtener los sombreros o cosméticos para vestir a bayern de distintas maneras muy divertidas con alusión a los personajes del juego puedes obtener los cosméticos comprándolos con monedas o conejitos ganados en las misiones de tristopio siempre y cuando estos estén desbloqueados se desbloquean ciertos cosméticos por unas horas y si no los puedes comprar con una caja de la suerte donde podrás obtener los cosméticos al azar existen varios tipos de cosméticos o rareza que son el épico el raro y el común donde la probabilidad de que puedas obtener un cosmético épico a través de la modalidad caja de la suerte es de un 5% osos en el hub cada vez que vayas rescatando osos estos van a ir apareciendo en este hub y podrás interactuar con ellos hablando a través de cierto diálogo que te va a desplegar oprimiendo el botón b te gustaría que en vez de haber ocho osos en cada mundo incremente a rescatar 10 tú qué opinas deja tu comentario en el vídeo easter egg o huevo de pascua puedes encontrar varios easter egg en el hub te presento uno de ellos chica congelado recuerdas que otros easter egg hay en el hub faltan por lo menos otros cuatro easter egg deja tu comentario en el vídeo pueblo de tortugas la historia cuenta que el pueblo de tortugas era un lugar encantador antes de los recientes acontecimientos en este mundo puedes hablar con las tortugas para obtener información sobre el pueblo algunas tortugas se han infectado con la miel púrpura y debemos tener cuidado con eso todos los habitantes del pueblo de tortugas habían escuchado ruidos sospechosos cerca de este pozo qué habrá allí abajo ustedes saben de quién se trata verdad te vamos a presentar los amigos y enemigos que existen en este mundo y algunas cosas que no sabías de los enemigos estás listo amigos los amigos de peyren de este mundo son tortuga con mochila pequeño aldeano tortuga aldeano tortuga enemigos los enemigos de peyren de este mundo son abeja del pueblo de tortuga la reina de las abejas hace que las abejas encarcelen a todos los osos del reino porque los osos no pueden verse afectados por la miel púrpura te presentamos algunas características de los enemigos que debes de saber salud esto quiere decir cuántas veces tienes que golpearlo para derrotarlo 1 daño cuántos corazones de vida te quita al atacarte 1 habilidad destrezas del enemigo vuelo rápido hacia el jugador puede saltar falso puede volar verdadero jefe falso tortuga infectada con miel púrpura estas son tortugas que comieron miel púrpura y se convirtieron en enemigas salud 1 daño 1 habilidad después de un golpe se esconde en un caparazón y viaja en un lado aleatorio puede saltar falso puede volar falso es un jefe falso conejo infectado con miel púrpura aligüete las tortugas estos son conejos que comieron miel púrpura y se convirtieron en enemigos salud 1 daño 1 habilidad saltos altos y rápidos puede saltar verdadero puede volar falso jefe falso tortuga golem o boss golem el boss o jefe golem su misión era la de proteger el pueblo de tortugas y los aldeanos pero ahora la tortuga golem se ve afectado por la miel púrpura y ya no puede proteger al pueblo salud 3 daño 1 habilidad después de un golpe se esconde en un caparazón y se monta en el jugador puede saltar falso puede volar falso jefe verdadero y esto es todo de lo que tienes que saber de la tercera parte de esta serie que está muy interesante no te pierdas la cuarta parte en donde te presentaremos el valle de la nieve y el enigmático desierto de Bimotep historias secretos y curiosidades jamás contadas de Super Grand Venture aquí en MESALIAN VIDEO CHANNEL te dejamos un adelanto no olvides en suscribirte y dejar tu ver en like hasta la próxima el desierto de Bimotep es la región más grande de lo que hemos estado esperando hasta ahora las abejas parecen haber construido un muro alrededor de las aldeas y están interesadas en la pirámide es una especie de zorro que habita en el desierto del Sahara y península del Sinaí con sus características orejas se trata de la especie más pequeña del zorro común en la cantidad de tierraslos de Bimotep Gracias.